En el Congreso estadounidense ya no quedan eventos sin comentar en tiempo real en Twitter o Facebook. Durante este foro, organizado por los republicanos, en teoría los internautas pueden intervenir, en esta pantalla, a través de Twitter. Las redes sociales son la forma de comunicación de Estados Unidos. Para nosotros es primordial incorporar a la gente en esta discusión tan importante, explica este republicano. En la práctica, ese día, los pocos mensajes fueron enviados por sus colaboradores. Desde 2008, los republicanos recuperaron el atraso en materia de Internet. En Twitter, son más que los demócratas. Y lanzaron YouCut, un sitio participativo sobre los recortes presupuestales. Cada semana suben tres opciones para votar. Para que la gente elija cuál quiere cortar, explica Patrick Ruffini, que vende sus servicios de asesoramiento a los conservadores que quieren ser influyentes en Internet. La inmensa mayoría de los políticos utiliza Twitter para difundir comunicados de prensa. Muchos congresistas o candidatos prefieren que sus colaboradores tuiteen en su lugar por temor a equivocarse. Cuenta. Pocos tuitean ellos mismos. Aparte de Sarah Palin o Cory Booker, alcalde demócrata famoso por haber respondido en tiempo real a las urgencias durante la última tormenta de nieve, los demás solo son seguidos por algunos miles de internautas, en el mejor de los casos. Como Chili Pingree, una demócrata que lo utiliza de vez en cuando para acercarse a sus electores. Según ella, están demasiado ocupados como para convertirse en celebridad de Twitter. Solo queremos usarlo como una forma de comunicación. Confiesa. Twitter en el Capitolio es sobre todo una forma de difundir y no de dialogar. A la hora de escribir a sus representantes, los estadounidenses siguen prefiriendo enviar un mail.